Música Yo no he dejado de recordarla y por parte me siento como esa, como culpable porque al tener tanto tiempo, salir, no regresar y mis niños fueron y me dieron vamos no mami, son las cuatro, me siento demasiado culpable Este es un tema al que hemos dado seguimiento, la niña Milady Redondo fue encontrada abusada sexualmente y posteriormente asesinada, de esto hace ya dos meses, sin embargo, el culpable no ha sido encontrado El viernes 7 de octubre, la madre sale a hacer una chiripa, como decimos particularmente de hacer una limpieza Ese mismo día de ella ir a hacer la limpieza, la niña queda sola en un cosa bandido que no había nadie, no había casa, no había nada El padre de la niña llega del trabajo, que él es seguridad y se encuentra con el hecho de la niña, sale a buscar a la madre, yo no sé a dónde era que yo vivía porque yo vivía aquí, cuando en el hecho, dicen que la niña, él llamó a mi esposo, al papá, que mandara a los hermanos para que vayan a ayudar, que la niña la encontró ensangretada, pero para mi hijo, la niña está viva ¿Cómo fue encontrado entonces el cuerpo de la niña? Cuando ustedes llegan al carril de Jaina, que es donde ocurre el hecho, ¿cómo encuentran el cadáver? El cadáver tiene varias puñaladas Mira aquí Sí, sí, queda, tiene varias puñaladas Mi hijo dice que la encuentra como agonizando y le dice que le hable, pero al tener la herida aquí en el cuello, la niña fallece El niño nada más ve el cuerpo de aquí, la herida del brazo y la herida de un mulo Él no ve más O sea, usted me dice que aparte de las puñaladas que tenía el cuerpo, también tenía el cuello cortado Ajá, estaba degollada, la niña estaba degollada Usted en aquel momento señalaban de que también la niña había sido abusada sexualmente Acá yo tengo ya la autopsia, el examen final o los resultados de la autopsia ¿Qué señala estos documentos? El documento lo que me dice es que ella no fue violada por adelante, sino por detrás Entonces, no hay semen, entonces la fiscal me dice que no se puede proceder Porque si no hay CN, no hay ADN Entonces, ¿qué hacemos? Fue un fantasma ¿Qué hacemos con el caso? Recuerdo también que el cadáver de la niña fue encontrado por un niño ¿Quién era este niño? A mí me pusieron baja en vertigación por el mismo caso de la niña, como la encontraron Entonces, sospechaban que nosotros teníamos que ver con lo que pasó con la niña, pues irresponsabilidad ¿Tú tenías conocimiento y se ve alguna persona en el entorno de esta comunidad que asediaba a la niña? Que tenía algún tipo de acercamiento con la niña ¿Alguna persona de quien ustedes sospechan? Mira, nosotros vivíamos por ahí, por los solares de cabón Entonces, había un tipo que mi esposo le dio confianza y yo también Él siempre, cuando nosotros, siempre saliendo, él siempre llegaba, le daba cosas a la niña, juguete Y la niña lo cogía Una vez que me dieron a mí, dije que él la estaba en el baño Dije que ella estaba en el baño y quería entrar para el baño Y no entró Entonces, a él lo encontraron con la niña, la cuña mía, otra vez ¿Lo encontró en qué sentido? Como hablando con la niña, medio sospechoso, como que si él va para la habitación ¿Ustedes como padres, ante esta alerta, no tomaron algún tipo de medida? No, porque nosotros no teníamos nada que venga con este caso Ese señor le daba dinero a la niña Pero hubo una amiga que después que fallece mi niña Me dice que el señor, prácticamente le daba brocha a la bebé de 12 años Yo quiero investigar a ese señor Pero, vamos por partes Esta persona, ¿de qué nombre? ¿Cuál es el nombre? Nosotros le decimos muñecote, yo no sé el nombre de él ¿Está detenida esta persona? No, no está detenida Pero los padres, ¿cuál es el papel que juegan los padres? Porque ya tienen el conocimiento No sé si lo tenían antes ¿Tenían el conocimiento antes de que pasaba esto? No ¿La niña nunca habló? No, la niña nunca habló La autoridad de lo que le dicen a mi hijo Porque yo no me he acercado a las autoridades Lo que le dijeron a mi hijo es que no se puede proceder porque no hay semen No se puede hacer un ADN Porque si no hay No se puede hacer Yo lo que digo es Señor presidente, fue un pantasma Esto no se puede quedar así Por eso permití que ustedes vinieran para aclarar este caso Porque esto no se puede quedar así Ya la niña va a tener tres meses Y me entregan la vaina prácticamente vacía ¿Y nadie ha detenido? Nada ha detenido No, habían detenido pero ya lo soltaron Yo no he dejado de recordarla Y por parte me siento como culpable Porque al tener tanto tiempo Salí, no regresar Y mis niños fuera y me dieron Vamos, no mami, son las cuatro Me retenía ahí en esa chiripa Hasta que mi esposo llegó Eso me tiene muy cosas muy, muy, muy abatidas Me siento demasiado culpable Consternación a los guaricanos Luego de que unos asaltantes Le quitaran la vida a una mujer En estado de gestación En Santo Domingo Norte En medio de un atraco También resultó muerto Un nacional haitiano En el sector Los Multis Próximo al lugar Justo donde el pasado sábado Mataron dos personas ¿Sabes por qué la tiranita? A Noreno y a ella Parece que fue como para atracarla No, no, porque era un peito No, no, no 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 Los guaricanos precisamente Por allá estará Esther Sánchez Contándonos las versiones De las personas cercanas Vamos ahora hasta Santiago Oeste Allí los comunitarios residentes En Los Solares Reaccionaron indignados Tras la muerte de dos hermanitos De aproximadamente cinco años Perdieron la vida por quemaduras Causadas por un incendio Dentro de su residencia Según los municipios Estaban solos No pudieron salir a tiempo Porque estaban encerrados Una vecina asegura Que escuchó los gritos De estos mellizos Pero no reaccionó Porque la madre Estaba acostumbrada A maltratarlos En tanto otros Confirmaron que el incendio Lo habría provocado Un abanico Un vehículo fue incendiado Esto en el kilómetro catorce De la autopista Duarte Miembros de la comunidad Fueron los responsables Ya que el conductor De un vehículo Sufrió un accidente Atropellando a un motorista Que luego perdió la vida En el barrio Altos de Villaverde Esa guagua Se como que maita Si 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 En Villa Juana Están más que preocupados Por la situación De delincuencia Que se vive en el país Asegura que esto Se agrava por la falta De alumbrado En el sector público Como pueden ver Uno A Ajunto Uno mismo Su propio dinero Para poder Alumbrar el pedazo Porque esto La lámpara No hay Si ustedes pueden ver No hay Ninguna Que Alumbre Uno fue Que pudo alumbrar Mi negocio Está alumbrado Porque yo tengo Muchas luces Pero por acá Se puede Con de noche Se puede ver Que el pedazo Está solitario Y oscuro Muchos atracos Se han Propagado Por eso mismo Porque no hay luz La situación De la Poca Alumbrada Lámpara Porque están Todas apagadas Tú ves Es el único problema Y que están atacando Muchos por aquí también Tiene como 20 Como 10 años Oscuro Esa lámpara Se daña Y no la han arreglado Más nunca Y miren Y aquella Una oscuridad Que es fuertísimo Miren No se ve nada Y una vez Uno prende bombillo Ahí de todo Pero es oscuro Eso hay oscuro Eso cae A usted como comerciante Cómo le está perjudicando Esta oscuridad Está fuerte Está mal Está mal Está mal Y la luz cara Que está mi amiga Miren Hasta 20 mil pesos Me llega la luz Está fuerte No, que no bajen la luz Que no la bajen Que no la bajen Y que no alumbren En la calle Porque están bien oscuras Se necesitan más lámparas De noche está oscuro Todo esto está oscuro Ahí Hay que poner luz Para que se vea demasiado Tu mundo de gente Entonces la gente Tiene miedo De salir a la calle Ahora Oscuro Como usted sabe Cómo está la delincuencia Ahora Tres vidas Se perdieron En Catarey De Villa Altagracia Esto en el sector Los Multis El trágico hecho Resultó gravemente herida A una mujer Que viajaba En uno De estos vehículos Usted también Puede hacernos llegar Lo que ocurre En su comunidad A través de nuestra Línea de WhatsApp O también Telegram 829-420-1245 El director general De migración Venancio Alcántara Asegura que en los últimos meses Se han deportado A unos 67 mil extranjeros Que se encontraban De manera irregular En territorio dominicano Y que estas deportaciones Continuarán El titular de migración Aseguró Que están respetando Los protocolos Tanto a la hora Que se captura A un indocumentado Como cuando se llevan A los centros Donde esperan Por ser deportados Indicando que harán Un stop En los próximos días Producto de las festividades Navideñas Pero que a partir de enero Volverán con más fuerza Las deportaciones Continuarán No vamos a detenerla Posiblemente Nos detengamos dos días Porque ya son días De asuetos Son días que son Considerablemente Uno ya tiene como mano Que parar el 31 El día primero Para nuestros empleados Inclusive que necesitan Compartir con su familia Que todos los días Trabajan en la calle Esos dos días Vamos a permitir Que nuestros empleados Puedan compartir Con su familia Que trabajan diario En esos maneteres Después de ahí Todos los días Van a haber Interdiciones Donde quiera que estén Vamos a tratar De que los ilegales Los ilegales No pernoten En nuestro país En el día de hoy Están siendo deportados 314 314 están siendo deportados Desde este punto Porque hay diferentes Puntos del país Donde están En Santiago Hay un centro Hay un centro En Najabón Hay uno en Elia Piña Hay uno Hay en Pedernales Y Maní Y entonces En diferentes lugares Se repatrian Diario hacia allá Pero hasta el mes de diciembre Nosotros habíamos deportado Desde En tres meses Habíamos deportado Alrededor de 67 mil haitianos Más o menos ¿En tres meses? En tres meses Alrededor de 67 mil ¿Octubre, noviembre, diciembre? Los Sí Los récords que habían Eran muy mínimos Porque en los meses anteriores A partir del 16 Es que hay estadística De migración A partir del 16 Y a partir del 16 Por ejemplo El día que más Se deportó Se deportaron 7 mil Ante las constantes Denuncias de familiares De los deportados Sobre deportaciones A personas con documentos Venanzo Alcántara Dijo que Toda persona extranjera Que es apresada En las calles Sin documento Es catalogada Como un migrante Ilegal Hasta que se compruebe Con la documentación Y que la misma Sea real El que tiene sus papeles Lo despachamos Ahora, ¿qué pasa? Que en la calle Cuando tú lo encuentras Si yo voy a Estados Unidos Y ando sin celula Y me paro un policía Me detiene En cualquier país En el mundo Están sin documentos Y hay reglas Y tú eres extranjero A ti te detienen Ahora, tan pronto Tú muestras tu documento Tú eres despachado A tu casa Nosotros despachamos Todos los que tienen Su papel legal Porque hay muchos papeles Falsos también Los haitianos son especialistas En falsificación Y nosotros Hemos encontrado aquí A cinco personas Con una misma Numeración De un carnet Que lo han duplicado Y lo han quintuplicado Entonces Hay muchos comentarios Y mucha gente En la prensa Todo día Que lo que tienen papel Es mentira eso Nosotros no despachamos A nadie Que tenga papeles legales En este país Bueno, vamos a los huaricanos Donde la situación Está bastante complicada El sábado Dos personas Resultaron muertas En medio de un atraco En el día de hoy Dos más Según los reportes Una embarazada Y una persona De nacionalidad haitiana También habría resultado Afectada Nuestra compañera Esther Sánchez Está precisamente En las proximidades En este sector En los huaricanos Y nos cuenta Todo lo que allí Está aconteciendo Esther, buenas noches Muchísimas gracias Compañera Es desgarrador El momento Que viven Las dos familias De las víctimas Mientras esperan Sus cuerpos Para darles El último adiós En esta calle Respaldo Gregorio Chirve El de los huaricanos Tal y como lo muestran Estas imágenes Estas imágenes Al moreno Y a ella Parece que fue como Patracal No, no Porque es un pecho ¿Cómo no es de la cara? Ahora me llamo Hay uno Que está enfermo A Haití No comer Toma grito Tiene fiebre Vomitando No comer nada Dentro de la mañana Te recibí ese mensaje No comité nada Hasta perder Yo podría perder Eso Hasta la de su papá En medio del gran dolor Que expresan Narraron como recibieron La trágica noticia De que sus familiares Fueron alcanzados Por las balas A que les cegaron la vida Justo en el momento En el que cuatro delincuentes Cometían un asalto Este hecho Fue registrado A las 10 de la noche Del pasado lunes Aquel Fue a reclamarle Para que le dieran Los papeles de ellos Que le llevaron Los pasaportes De los hijos Los pasaportes de ellos Y todo Y ese El elemento Después subieron Y lo que hicieron Yo estaba en el lugar Pero yo no hacía Ni dos minutos hubiera Yo todavía no iba por la esquina Cuando me dijeron Me están llamando ¿Qué pasó? Ah no Que subieron tres tipos aquí Y matan Y matan a Manuel Y matan Y a cosas Le pegó un tiro Y no se sabe Esta muchacha Y cuando vine Cuando me dicen Que ya estaba muerta Le sacan las niñas Pero ella falleció también ¿Se escucharon muchos tiros? Me dicen que se escucharon Varios tiros Pero a ella Parece que se le pegó Uno de esos Como decimos Un tiro así Porque fue un solo tiro Pero mira donde En el abdomen La joven embarazada Identificada como Aidez Paulino De 27 años Dejó dos hijos En la orfandad Mientras aquel que llevaba En su vientre Se debate entre la vida Y la muerte Estaba a tirar Como un animal Con su barriga Llena de sangre Como si hubiera Un perro Que mataron Entonces El presidente Tiene sus hijas Y los recursos humanos Tienen sus hijos A ellos no les van a gustar eso Entonces Ellos no pueden estar Apoyando la delincuencia No pueden estar Apoyando los ladrones No pueden estar Apoyando los matadores Ellos no pueden hacer eso Porque ellos tienen familia Son insensibles No tienen corazón En tanto que el nacional haitiano Es Felipe Cadet De 35 Con su muerte Igual dejó a 13 niños El mismo murió En los brazos De su esposa Él murió en camino En mi brazo Él murió Cuanto yo va a llevar Para el médico ¿Cuántos disparos Recibió tu esposa? Yo Por a mí Yo te pensé Tres Y cuánto ellos Mandanme el video Yo ve uno Pero usted coge del corazón Y por eso Se murió de una ave ¿Cuántos hijos Tienen tu esposa De los pandantes? Tres hijos ¿Cuáles fueron Sus últimas palabras? Él ni 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 El mundo Ni Habla No había Conmigo ¿A qué Se dedicaba A tu esposa? A construcción Trabajo Trabajo A la construcción ¿A la construcción? ¿Cómo lo recuerda Él? ¿Cómo fue Concibado? Buen El buen Humble Conmigo Buen Esposo Quiero respetar Todo el mundo Nunca Tiene Problem Con nadie Los residentes De esta zona Del municipio Santo Domingo Norte Explicaron Ante nuestras Cámaras Que en menos De una semana La delincuencia Ha cobrado La vida De varias Personas Aquí en tres días Van cinco muertos De asesinato Y la policía No han hecho nada Estamos huérfanos Aquí En tres días Y perdón Y necesitamos Que la policía Actúe Porque no son perros Los que están matando Son los jóvenes Que están matando Y yo tengo Hoy fue la sobrina mía La hija de mi hermana Yo tengo mis hijos Y tengo mis nietos Ahí Y hay mucho También aquí Muchos muchachos Que tienen miedo Hasta ir a un colmado Tienen miedo Salir a un sitio Porque Por demor a eso Dentro de los cuatro Malhechores Identifican a uno Como quien disparó El arma de fuego Y además Piden a la uniformada La intervención De este entorno El cual en estos momentos Lo mantienen lutado Es todo lo que tengo Desde la calle Respaldo Gregorio Girbel De los Guaricanos Retorno contigo Al centro de noticias Gracias Esther Buenas noches Bueno vamos a otro tema Y es que Miembros de investigaciones De la Policía Nacional Y el Ministerio Público Han identificado Como Luis Veras A la persona Que fue encontrada Con un disparo En la cabeza Al interior De su residencia Al momento De la llegada De las autoridades Policiales De los departamentos Del DICRIN La policía científica Y el médico forense Encontraron El cuerpo sin vida Con un disparo En la cabeza En el interior Del apartamento De la Torre Pérez Muñoz Del exclusivo Sector La Trinitaria De Santiago Se encontraba El cadáver Del hombre Que luego fue Identificado Con el nombre De Luis Veras Para los vecinos De la Torre Pérez Muñoz El suceso Causó pesar Yo siempre lo veía Veía así Como aquí Como yo Y yo tenía Nosotros nos juntábamos Todas las tallas Y yo tenía Tres días Que yo no venía Claro que sí Porque no llevamos A la atención Nos sorprendimos Completamente Pero no te sé No te sé decir Qué pasó Por qué Qué sucedió No tengo Una información Por supuesto que sí ¿Cómo te digo? No, no Era tranquilo Pero yo no Al lugar del hecho Llegaron varias unidades De la Dirección Central De Investigaciones Criminales De Crin Quienes se hicieron Acompañar De un representante Del Ministerio Público De Santiago Los vecinos Dijeron sentirse Asombrados Por lo ocurrido Y calificaron A Luis Como un señor Tranquilo Pero muy Yo me 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 El cuerpo sin vida Fue trasladado Al Instituto Nacional De Ciencias Forenses Para los fines legales Correspondientes En Santiago Rafael Martínez AN7 Y un nuevo Plazo Fue otorgado Para la barra De la defensa Del caso Medusa Por el tercer Juzgado De la instrucción Recordamos El principal imputado Es el ex procurador Yana Láez Rodríguez El tribunal El tribunal Otorgó Los plazos Conforme a los criterios Razonables Que el ministerio Público Externó Porque realmente No había ningún Sustento jurídico Para posponer El proceso En los plazos En lo que La defensa Lo había solicitado El ministerio Público Manifestó En audiencia El plazo De un año Solicitado Por algunas De las defensas El tribunal Consideró Que era totalmente Irracional En ese sentido Él Realizó Una serie De reposición De plazos Para que el ministerio Público Pudiera asistir A las defensas En la visualización De sus pruebas Y le dio Un plazo De 60 días Para que estos Pudieran realizar Sus escritos De defensas En base a esas pruebas Que fueron aportadas Por el ministerio Público Como sustento De la acusación Que fue presentada Cuando un plazo Se repone Es porque Tenemos razón Cuando hay Reposición De un plazo Cuando hay Un déficit Si no No veces Existe Dos déficits De parte Del ministerio Público No nos Otorgan La reposición Los 30 días Hábiles Igual que Un sistema De calendario Que el juez Ordenó Para verificar Que las pruebas Lleguen Lleguen A nuestras manos Y que tengamos Acceso a ellas Es porque No se pudo Accesar A las mismas El juez Confirmó Nuestra verdad De otro lado De otro lado El vocero De las cinco Federaciones De detallistas De la República Dominicana Agustín Peñaló Se refirió Este martes A las medidas Tomadas Por las autoridades Para combatir La delincuencia Que azota Al país Apoyamos A la Policía Nacional En la persona De su director Mayor general Eduardo Alberto Toten Aunque no estamos De acuerdo Con la eliminación Física De estos jóvenes Porque mañana Si se arrepienten Pueden ser Personas valiosas En la sociedad Dominicana Podemos citar El caso Más reciente Sucedido En los Alcarrizos Donde cayeron Abatidos Seis presuntos Delincuentes En enfrentamiento Con la Policía Nacional Como también Han perdido La vida Muchos comerciantes Y algunos Policías En manos De la delincuencia Casota A la Nación Dominicana Hacemos un llamado A la reflexión A estos jóvenes Delincuentes Que si Ponemos a Dios Primero En nuestra vida Podemos abrigar La esperanza Que habrá paz Y tranquilidad En el seno De la familia Dominicana En Villajuana En la calle Américo Lugo Hay un tanque De agua Que está Desperdiciando Todo este líquido Vital Está pichado Además Ocasiona Un gran Lodazal E incomodidad En esa zona Cuénteme Cuénteme de esa Problemática ¿Qué tiempo Tiene aproximadamente Hace unos años Así Roto Entonces Dicen siempre Que lo van a arreglar Y no vienen Y eso Tira agua El día entero Cuando hay agua Y esto se está Lleno de lodo Ya Y de lama Y de todo Y mojito Directo Y entonces Cuando eso Lo prende Y el agua Llega hasta Y aprende No No afecta Todo lo De la barriada De Villajuana Porque Esa agua Que es permanente Trae mucho Mosquito Y ahora mismo Se está presentando Nuevamente La problemática Del dengue Oh Que no Han vendido 20 contratistas Y no se ponen De acuerdo Allá en la principal Lo único Que está pinchado Mira Eso es un desastre Mira Aquí tú no puedes Parar un carro En ningún lado Porque baja Un salitre Que acaba Con todo Y eso Tiene como 18 años Y a mí Tú no me vas a decir Que ese tanquecito Tienen que gastar Tantos millones Para arreglarlo Pues eso tú subes Con una maquinita Y hasta corrige Ese escape Mientras se pueda Hacer una cosa Bien hecha Ah pues ellos necesitan 70 millones Para trabajar En un tanquecito Eso ¿Lo han reportado Ustedes? Pero miles de veces Se han reportado Ese tanque Y le han tirado Poto Y le estoy Nada más vienen Miran y se van Hacen un presupuesto De que se yo Cuántos millones Y arrancan y se van Aeropuerto Internacional De las Américas Ya las personas Comienzan a llegar Para pasar sus feriados En nuestro país A pocos días De celebrarse La noche buena El Aeropuerto Internacional De las Américas Presentó poca asistencia De dominicanos Que retornaban A su país Para pasar la Navidad Con sus familiares ¿De qué tiempo Tenía usted Que no venía ¿De dónde? Suena 20 años ¿De qué? ¿De dónde? Sí ¿De qué le hizo venir La familia ¿Hacia? ¿Hacia dónde va? Vamos para Azo A la capital Diferentes lugares Del país Pero estamos muy contentos Hace muchos años Que no venían Vamos a ir A diferentes lugares Vamos a ir A risor A la playa A los ríos A los campos Visitar la familia Las amistades Muchas cosas chéveres ¿Dónde reside usted? En New Jersey Mientras que otros Esperan en las inmediaciones De la terminal aeroportuaria A sus familiares Que llegan al país O se van A alguna parte del mundo A pasar las festividades Navideñas Mi hijo menor Viene de Nueva York A pasar algo Con nosotros Que es el primer año Que estamos nosotros Pasamos 42 años En los Estados Unidos Y estamos Mi esposa y yo Primera vez aquí Pasados Y ellos vienen ¿Pero cuándo usted vino? No, yo vine Hace ya Como 6 meses ¿Qué tiene previsto Realizar para esta noche ¿Qué tiene previsto realizar para esta noche? Ah, Dios Ya que tenía mucho tiempo Especialmente Reunir toda la familia Y ya tú sabes Disfrutar Lo que se pueda Quiero beber No sé si yo pueda ¿Qué va a ser de comidita? Cuéntame No, no Tú sabes que es un puerco asado San Francisco En Macorilla Tú sabes Se va a comer bueno ahí Se va a comer bueno Yo soy nativo de aquí No la voy a pasar Pero tengo un hijo Que sí se la va a pasar Se la va a pasar fuera del país Sí Usted sabe que es la costumbre De los dominicanos Juntarse con la familia Y compartir Y así sucesivamente A los que vienen Vienen a compartir Y vienen a A compartir Lo que es la cena navideña ¿Pero qué va a ser? ¿No tiene previsto Hacer su cerdito asado? Claro Eso no se queda Eso es lo primero que se busca Su cerdo asado Y tú sabes Lo que es la uva Y todo lo que es comida navideña Se recuerda además Que el gobierno dominicano Ofrece a los viajeros Con seis meses o más Que no hayan venido A la República Dominicana Una gracia de Navidad La exoneración De artículos Electrodomésticos Y regalos Por un valor De cuatro mil dólares Marino Rodríguez Es un comerciante Que hace unos Dieciocho años Tiene su puesto En la feria ganadera Asegura que Hasta el momento Las ventas Están bastante lentas Y todo es debido Al incremento En los precios ¿Cómo se ha hecho usted Y qué tiempo Tiene usted trabajando Aquí en la ciudad ganadera? Yo tengo aquí En este negocio Dieciocho años Y en el mercado Tengo treinta y tres ¿A qué edad Vino a trabajar aquí? Dieciocho años Tenía cuando comencé Pero no en este negocio Específicamente Sino trabajando como empleado Y así Bueno, la venta por lo menos Vamos a ver cómo fluye De hoy en adelante Porque teníamos una feria De vehículos Que no podía uno Ni moverse Pero de hoy en adelante Vamos a ver cómo fluye Pero estuvo bien mal En estos días Al comienzo Vamos a ver de hoy en adelante ¿Los precios Se mantienen estables? Han subido un poco Pero nosotros Tratamos de por lo menos Mantenerlo Estamos dando Un 10% de descuento Por lo menos Por estos días ¿Cuáles productos Específicamente? En los calderos Tenemos un 10% En la olla Y en los plásticos también Este lo tenemos A setenta y cinco A uno veinticinco A uno setenta y cinco Entre tres y medio Los más grandes Y ahí para abajo Tres y medio Tres y ese ¿Qué otros materiales De los que usted vende? Veo que tiene Tres negocios aquí No, es uno mismo Lo que pasa es que está Dividido Dividido Pero es uno solo ¿Cuáles son los materiales Que realmente más se utilizan Para esta temporada Y que más fluye la venta? Bueno, los sartenes Los calderos Eso es lo que Y la La cuestión de madera La pala de madera Eso es lo que la gente más busca Para los pasteles Para el vino Los pasteles Y cosas así ¿Los precios? Bueno, los precios De la olla Andan las más grandes Entre seis mil setecientos Cinco mil quinientos Cuatro mil quinientos Tres mil ochocientos Y tres mil quinientos Pesos Bueno, esta fecha El año pasado ¿Tenía usted Suficiente venta? Bastante Bastante Ha bajado Te puedo decir Más de un cincuenta por ciento Este año La venta Más de un cincuenta ¿Usted espera ya que Como el veinticuatro Que cae sábado ya Ya el nueve Por ahí Sí Sí puede ser Que a partir de hoy En adelante Ya la cosa pueda mejorar Está muy diferente A los años pasados Muy distinto ¿A qué usted cree Que se deba? Bueno, a la falta de economía Dinero que no está circulando En la calle Y según no está circulando El dinero No hay La gente quiere comprar Pero no tiene dinero Sí Ha bajado mucho La venta por eso Falta de economía Tienen que tirar más dinero A la calle Para que la gente pueda Suplice Y comprar un poco No es caso exclusivo De la feria ganadera También vendedores De frutas típicas De venta En estas épocas Aseguran que Las ventas Siguen flojas Y que la mayoría De los productos Han incrementado Sus costos Estos vendedores Lamentaron Que a pocos días De la noche buena Las ventas Estén flojas Y productos Como la uva Y la pasa Hayan aumentado De precio Don, para que nos cuente Cómo están los precios Por ejemplo De la uva La manzana roja Y verde Que se han consumido En esta época de navidad Pues los precios Están carísimos Dado Ah, como por ejemplo ¿Cómo está la libra De la uva? A 200 pesos La libra ¿Aumentó A años anteriores? Sí, aumentó Un poco Ya está para venderse Más caro Lo que pasa Que a algunos Tú sabemos La situación está difícil Uno trata De venderla Un poco más cómoda ¿Y no se quejan Los consumidores Del alto precio Que usted asegura Que están presentes? Muchos se quejan La gente siempre se queja ¿Y la manzana roja Cómo está? Pues se la vendemos A 35 Y allá a 50 De acuerdo al número No se trata De comprar un número Que lo pueda vender No es tan carísima También más Que todos los otros Hay Veo que tiene Cazave También que se consume Mucho en Navidad ¿Cómo lo tienen Los paquetitos de cazavos? Depende El con mermelada A 100 Y el otro A 40 Bien ¿Y los dulcitos navideños La pasan? La pasan a 1.25 Luego quito a 1.25 Y eso A 1.5 ¿Y qué le dicen Los consumidores Los consumidores De esos precios ¿Lo ven caro? Sí Que todo está caro ¿Pero se lo llevan? ¿Se llevan aquí? A veces compran Y a veces no ¿Usted tiene mucho tiempo Vendiendo aquí? Sí 13 años ¿Y cómo ve usted El movimiento De la Navidad La gente Comprando Hay mucha gente En la calle Claro La uva A 200 pesos La libra La manzana verde A 70 La roja A 60 El dulce A 130 Todo está barato Este año ¿Y esa galletica Navideña A 60 pesos ¿Y los dulces Navideños? A 100 Y a 125 ¿Y han aumentado Los precios De todos esos productos Que usted me ha Fue? Ahí sí Hay muchos aumentados Pero yo no me gusta Vender caros Y dejar así ¿No se está ganando Mucho? No, no ¿Y cómo va el flujo De personas Que vienen a adquirir Esos productos Que usted tiene No, este año Muy poco Este año Muy poco ¿Cree usted que aumente El jueves Vieno? Vamos a ver Más para adelante Como Si va a haber más gente Bueno, ahora mismo La manzana verde Está a 60 La roja a 50 Los surtidos Navideños Los tenemos en especial Más barato Que el otro año A uno y medio Están ¿Y ha aumentado La manzana Y la uva de precios? Sí La manzana La uva está a 2,5 La libra ¿Aumentó más que el año pasado? Oh, 100 pesos más aumentó ¿Y la manzana? La manzana estaban a 35 El año pasado Ahora están a 60 La verde ¿Y qué dicen los consumidores Con respeto? Hay algunos que preguntan Y no se la quieren llevar Hay algunos que se la llevan ¿Y las ventas cómo están? Floja, floja, floja La venta está floja De verdad Para el año pasado Y que este no se le pega En nada se le pega También indicaron Que esperan Que la población dominicana Empiece a adquirir Estos productos A partir del 23 y 24 De diciembre Sin importar El costo de la misma Para N7 Noticias Y a nivel ascenso Y hablando de productos navideños El presidente De la Confederación Nacional De Productos Agropecuarios Confenagro Wilfredo Cabrera Ha afirmado este martes Que tienen más de 22 millones De pollos A disposición del pueblo dominicano Para este mes de diciembre Para este mes de diciembre Tenemos de producción nacional 20.5 más o menos Pollos vivos Más de 2 millones de pollos Que tenemos almacenados Todo el país Fruto de la situación Que tuvimos hace 2 o 3 meses Que teníamos una sobreproducción Y de los pollos importados O sea que para el mes de diciembre Tenemos más de 22.5 millones De unidades de pollo A nivel nacional Y en la parte de huevo de mesa De 230 millones Que producíamos mensualmente Estábamos produciendo Más de 260 millones De huevos al mes Cuando se cerraron La frontera con Haití Esos 30 millones Que se venden en Haití Estaban sobrando Y el huevo Se llegó a vender Hace como 15 días Menos de 4 pesos Lo que trajo como consecuencia Que el presidente de la república Apoyara al sector productivo Con más de 50 millones de pesos Para sacar del mercado Más de un millón De gallinas ponedoras Y bajar la producción de huevo Y que el huevo Repuntara nuevamente Además de que se han abierto Las puertas del vecino País de Haití Y en ese sentido Ya el huevo ha repuntado Y está hoy Ya más o menos A preso de hace aquí Bueno, en la parte de cerdo Es importante resaltar Que la república dominicana Ha sido impactada Por la peste porcina africana Por lo que ha habido Que completar el consumo Del mes de diciembre Con cerdo importado Proteína barata No hay a nivel mundial Los costos han incrementado No solamente En la república dominicana Sino en todo el mundo Y la república dominicana Podemos decir Que tiene precios razonables Con respecto a otros países Inclusive más baratos Que otros países desarrollados Vamos a una pausa Enseguida retornamos Con más informaciones De su interés Debemos de continuar Conquistando la calle La agencia calificadora Internacional Standard & Poor's Ha incrementado El nivel crediticio De la república dominicana La calificación crediticia De nuestro país Anteriormente W- Ahora W- Nuestro compañero Leonardo Mercedes Nos explica todo En vivo Muy buenas noches Gracias Buenas noches La agencia crediticia Dio a conocer El informe este lunes Donde resalta Que la economía dominicana Exhibe una alta tasa De crecimiento económica Y una resiliencia A choques externos Este gobierno Claramente Esto refleja Esta mejora En esta clasificación Ha desarrollado Ha desarrollado Una estrategia Económica Que ha generado Confianza En los mercados Nacionales E internacionales Y ha sido Una estrategia Que claramente Ha estado Dirigida A todos los segmentos De la población Como bien es reflejado Pero siendo Muy importante El concepto De la confianza Es una confianza Que genera Crecimiento A través De una mayor inversión Con una inversión Pública Estratégica Que fomenta A su vez Inversión privada Tanto nacional Como internacional Menciona además Que la recuperación Económica Ha permitido No solo Sobrepasar Los niveles Pre-pandemia Sino reanudar Su tendencia De crecimiento De largo plazo De las cotizaciones De los monstruos De la hacienda Son inmediatas Porque el simple De hecho Del anuncio Lo que Lo que ocasiona Es una subida En el precio De nuestro instrumento Y una bajada En lo que es La tasa De rendimiento Que no es más Que la tasa De interés Ya para Los efectos Digamos que A nivel De los bancos Comerciales Hay que Ahí hay varios Elementos Que se unen Ese es un elemento Que quita presión Y está el elemento Doméstico Que era lo que Estábamos hablando Anteriormente De todo el tema De la política Monetaria Y Y Sus efectos Sobre la inflación En la rueda de presa Celebrada este martes En el Palacio Nacional Estuvo encabezada Por Jochi Vicente Ministro de Hacienda Joel Santos Ministro de la Presidencia Pabeliza De Economía Entre otros Se han tomado Préstamos Pero todos los préstamos Que se han tomado Han estado presupuestados Previamente Por ese mismo Congreso Y nosotros En medio De la situación De crisis económica Y sanitaria Más grande Que ha tenido El país Nosotros hemos podido Solventar Esta situación Manteniendo Una deuda Como porcentaje Del PIB Igual Y con tendencia A la baja De la que Recibimos Cuando asumimos El poder Desde el Ministerio De Hacienda Nosotros estamos Comprometidos Con el tema De la sostenibilidad De la deuda Se dio a conocer Informaciones Concerniente A la deuda externa Del presente gobierno Pero que son La fuente financiera Para el año 2022 Se han ejecutado De acuerdo A lo que está Presupuestado De acuerdo A lo que está Presupuestado Y aprobado Por el Congreso Al día de hoy Nosotros tenemos Fuentes financieras Por cerca De 236 mil millones De pesos Que fue Lo que es Cerca Aproximadamente De un 98% De lo aprobado Por el Congreso Según los funcionarios Del área De la economía Del presente gobierno El 2022 Terminará Por Debajo Del 8% En cuanto A la inflación Nos espera Que esto En el 2023 Termine Con la misma Cifra O por debajo Con esta Información Retorno contigo Al set De noticias Muchísimas gracias Leo Buenas noches De otro lado El director De medios De la presidencia Resaltó El esfuerzo Solidario Del presidente Luis Abinader En favor De los más Necesitados Para la cena De navidad Y que esta Se asegura El 24 De diciembre El esfuerzo Del presidente De la república Luis Abinader Lo llamamos Un esfuerzo Solidario Para que Las familias Pobres De la república Dominicana Puedan tener Segura Su cena De navidad El 24 De diciembre Por eso Hay una inversión De 5.550 millones De pesos Que lo está Distribuyendo A través De las instituciones Del gabinete Social Los comedores Económicos Pues Entregarán 6 millones De fracciones Tanto De comida Cocida Por los diferentes Sectores Populares Del país Y además Entregarán Comida Cruda A cada uno De ellos Que la necesiten En estos operativos Ya están Funcionando En estos sectores Ya El Supérate A través De Supérate Pues 3.000 millones De pesos En bonos Navideños Están Invirtiendo Esos bonos Pues Cada uno Tendrá Un valor De 1.500 pesos Y sólo Y sólo Podrán Cambiarlo En las instituciones Comerciales Aquellas personas Que no reciben Nada del Estado No tienen empleado Sino personas Que la necesiten Y Supérate Está entregando Están entregando Esos bonos A esas personas Que la necesiten Y Con relación A lo que Es Los comedores Económicos Ya estuvimos hablando Prácticamente Con Esas acciones Con 2.400 millones De pesos Que se está invirtiendo En esa parte Y con relación Al Inespre De 150 millones De pesos Están invertidos Donde se va a preparar Un combo Con Los Productos De primera necesidad Y ya en esta parte Si Serán vendidos A un costo Muy bajo Para que Aquellas familias Hasta de clase media Que ya se ha dado En otra ocasión Puedan adquirir Estos productos Con esta decisión De esta inversión De esta inversión Por el Presidente De la República De 5.500 millones De pesos Para que las Familias pobres De la República Dominicana Puedan cenar Es un valor Un esfuerzo Solidario Como siempre Ha caracterizado Al primer mandatario De la nación En tanto El Presidente De Conatra Antonio Marte Aseguró Que no incrementarán Los precios De los pasajes En estas navidades Contrario a lo que Se había vaticinado Para llamar Al país Tanto El sector De transporte Del este Del sur De Cibao De Monteplata De Santiago Del país Entero Que no habrá Aumento En el precio Del pasaje Que estén claros Porque Siempre Me cuestionan La prensa Y para decirle A los pasajeros Que salgan Con su dinero Que están impuestos A salir Que nosotros No vamos Este año A hacer Un reajuste En el precio Del pasaje Y también Llamar A los transportistas A manejar Con mucha prudencia En este momento Rafael Martínez Ahora con nosotros Desde Santiago Y las principales Informaciones Del norte Hola Gracias Buenas noches Las principales Informaciones De Santiago Y la región Norte Del país Ocurridas Este martes Se la presentamos A continuación El cuerpo sin vida De un joven Que desde el pasado Sábado Estaba desaparecido Fue rescatado De las aguas Del océano Atlántico En playa Cabarete Provincia Puerto Plata El joven Wilfred De Jesús De los Santos Salió Desde el municipio Tamboril Provincia Santiago Con un tío Pero la tarde De este martes Fue encontrado Por unidades De la defensa Civil Entre otras Autoridades Bueno Esto es una cosa Que yo no había Ningún más Plincal Yo salgo De trabajar Y me tiran Que el hijo Mío Se ha estado Desaparecido En la playa Entonces Dejaran que Inmediatamente Para acabar Y qué es lo que pasaba Y cuando vengo aquí Ahí se lo andaban Buscando Y buscaban Y buscaban Y no lo encuentran Y tenemos cuatro Teníamos cuatro Ya buscándolos Ahí Y hoy fue que apareció El desecho Debaratado Y yo no sabía Yo ni cómo aplicar Esto Porque no Cuatro casetas En cabarete Y por medio ambiente Para arla No está funcionando El servicio De seguridad Que va a trabajar En la playa Para estos casos Yo le pido A nuestro presidente Y a los demás Organismo De la zona norte Que por favor La caseta De rescate De cabarete Está parada Por medio ambiente Y tengamos que estar Consciente Todo unido Hay que proteger El visitante Que viene A nuestro pueblo A visitar ¿Cómo? Nosotros sabemos Cómo es ese mal Los playeros Lo saben Todo el que trabaja En la playa Saben cómo es eso Dale Chala Mira No te metan ahí No cerrar La fundación Padres Rogelio Cruz Inició La entrega De canastas Y bonos Navideños A personas De limitados Recursos Económicos De distintos Sectores Populares De la vega Alrededor De 500 Personas Ya han sido Beneficiadas Según el sacerdote Rogelio Cruz Aquí estamos Teniendo A 457 Familias Ayer estuvimos Allá En Samaná Donde pasó Fiona Y dejó todo Allá Asistimos A 300 Familias Nos falta Todavía El bajo Yuna Nos falta En otro lugar Gracias a Dios Que nos dieron Unos bonos También Y si nos ponemos Con la canasta Se van los bonos Padre Aquella persona Que se acerca Que no están En elitado Que no reciben Ayuda Es que Esta gente Generalmente Tiene la atención De ayuda Del Estado Entonces nosotros Que hacemos Un listado Te buscamos Si nos está Recibiendo Estamos en la mañana De apoyarlo También Porque nosotros Estamos para esa El Ministerio De Obras Públicas Reestableció El paso De vehículos Livianos Por el tan Reclamado Puente De Sabaneta Que se encuentra En vía De construcción La disposición Fue aplaudida Por choferes Y comunitarios De las Yayas La Vega Que con la rehabilitación Se permite El tránsito Desde La Vega Hacia los municipios Villatapia Salcedo Tenares Distrito Municipal Juan Rodríguez Entre otras Localidades Aledañas Hermanos Este sector Se siente Sumamente agradecido Ya era algo Que esperábamos Con ansia Gracias a Dios Anoche El lunes 19 Se pudo abrir El paso Para los vehículos Livianos Y eso nos llega Nos llena de alegría Y estamos Engocijados Debido a que vamos A pasar una Navidad Feliz Y ya se ha podido Transitar libremente Con los vehículos Livianos Por mi parte Es toda la información Que tengo Desde la zona Del Cibao Ahora retorno La señal Al estudio central En Santo Domingo Buenas noches Buenas noches Y gracias Rafael Vamos ahora Con el alcalde Del municipio De Dajabón Santiago Riverón Que hace un llamado Al presidente Luis Abinader A fin de que Mueva los miembros Del cuerpo Especializado De seguridad Fronteriza Asegurando Que son los responsables De una mafia De trata De inmigrantes Lo que pasa Es que hay Un desorden Demasiado grande Aquí con relación A los motores De tres gomas Y a dos gomas Que vienen a conchar A nuestro territorio Tenemos Constantes quejas Por parte De los motoconchos Dominicanos Y de la gente Por el desorden Que esto crea Y hasta que el presidente No desarticule Esa mafia Que hay en el Cefron Aquí en Dajabón Vamos a seguir Con esa situación Yo lo he dicho Todo el tiempo El culpable Del desorden Que hay aquí en Dajabón Es el Cefron Yo no sé Cuál es el compromiso Que hay Con esa gente Que están comandando Aquí en este territorio Hasta que no se Descabece Esa mafia Que hay ahí En ese puente Vamos a seguir Con los problemas Aquí nosotros Como ayuntamiento No tenemos Apoyo Ni de ejército Ni de Cefron Ni de migración Ni de policía Ni de DGC Nosotros como ayuntamiento Vamos a hacer lo que podamos Ahora vamos a poner Regla en este territorio Si los guardias No lo pueden parar Ahí en la frontera Si no lo pueden parar Ahí en ese puente Nosotros lo vamos a parar aquí Cuesta lo que cueste Pero se va a acabar No me relajo La mafia que hay ahí En ese puente Se tiene que acabar aquí Y con el objetivo De incentivar De manera positiva A los niños Residentes En Villa Consuelo Distrito Nacional La Iglesia Evangélica Getsemaní Llevó a cabo El lanzamiento Del programa Un Militar Para Cristo El pastor Napoleón Pimentel Manifestó Que el programa Busca fomentar En los infantes La disciplina cristiana A la vez de fortalecer En diversas habilidades Relacionadas con el arte Y la cultura El lanzamiento Tuvo lugar El pasado sábado Y contó con la participación De Max Lorenzo Hijo del destacado periodista Azoano Marcos Lorenzo Así despedimos En esta jornada Muchísimas gracias A todos Como siempre Por el favor De su atención Recuerden Nuestras redes sociales Para mantenerse informados Todos los días Y a toda hora Feliz descanso